Che, lo que es medio público para algún enamorado que esté con el corazón roto ¿Cómo anda amiga? ¿Todo bien? Noche rockera hoy, eh Para los corazones rotos Pichón tramposo, amiga Nos jubilamos Pichón tramposo, amiga Pichón tramposo por tocar Las viejas melodías me hacían pensar Y me angustian Y me angustian Y me angustian, ¿por qué ya no estás? Y te dije Y me angustian, ¿por qué ya no estás? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!